¡Jones John! ¡Jones John! Sus papis cuando el Nacio querían un calzón Pero resultó un calcite ¡Un simple calentín! Está todo congelado, ¿no? ¿Es un desierto con hielo? ¡Sobre la torre más alta! ¡Sobre la torre más alta! ¡Ahí hay, ahí hay una energiluna! ¡Estoy temblando! ¡Lo logramos! ¡Oh, se rompe, se rompe! ¡Moneditas, moneditas! ¿Tenemos que romper todos los hielos? Oye, ¿no se rompió ese? Hablemos con este compatriota ¡Compatriota, hermano mío! ¡Primo, qué dice usted! ¡No sé cómo! ¡Pero el desierto se congeló de repente! Yo lo vengo a descongelar, amigo mío ¡Oh, allá hay dos de estas cosas! ¡Ay, salió un lagarto! ¿Me convierto en lagarto? ¡Me convierto en lagarto! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, se convirtió en una moneda! ¡Oh, my God! Oye, necesita que hablemos con él, ¿no? ¡Bienvenido! Vamos a agarrar más moneditas de estas, ¿no? ¡Aquí hay unas! ¡Oh, eso me catapultó! ¡Todos se están congelando! ¡Y yo me estoy muriendo de calor! ¿Quién no tiene calor, Choninos? ¡Hace muchísimo calor! ¡Mucho calor! ¡A menos de que se hace de Argentina! ¡Oh, la luz, la luz! ¿Hacia dónde vamos? ¡Hacia arriba! ¿Bringamos aquí? ¿Cómo lo de...? ¡Ah, ok, ok, ok! Con la ZL Lo dejamos Aquí hay un cohete Cohete a la luna ¡Ah, allá está, allá está! ¡Ah, es en aquella, es en aquella, ¿no? A ver, vamos a agarrar este ¡Agárralo, Chon! ¡Oye, pero no la agarré! ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llego hasta allá, Choninos? Supongo que de aquel cable Me electrocuto ¿Ve para saltar? ¡Uy! ¿Vieron esa? ¡Oh, my God, oh, my God! ¿Cómo llego ahí? ¡Oh, se abrió, se abrió! ¿Y este pajarito? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Bien, 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 bien Por aquí, ¿no? ¡Ah, una primera energía luna De este reino, Choninos! Aquí estaba, miren Aquí nos metemos Y esta tubería nos lleva ¡Ah, con otro de estos mariachis! El mariachi loco Quiere bailar Hay un tesoro en algún lugar De esta habitación Pero tendrás que sentirlo Para encontrarlo ¿Cómo se siente? Aquí, aquí Aquí se siente mucho Es aquí, es aquí ¡Ah, bien, bien, bien! Solo no le estaba atinando Vale, 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 vale Bien, 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 bien Muchas gracias, amigo Me acabas de dar una nueva pista Entonces El mando me dice Donde vibre algo Ahí le tengo que dar, ¿no? Trin, 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 trin Estuvo buena esa, ¿eh? Allá hay moneditas moradas Vamos para allá ¿Tú qué dices, amigo? Vi pasar a una pareja Bowser y Peach De lo más extraña Rumbo a las ruinas Y parece que siguen por allá ¡Oh, vamos a encontrar a Bowser y a Peach! ¡Aquí están sus huellas! ¡Las huellas de Bowser! Corro, salto, me agacho Corro, me agacho, salto ¡Ah, sí, sí, sí! Es este el de Mario 64 Bien, 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 choninos Yo sabía que se puede ir más rápido Hacia un lado Les caemos ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado! Cuidado, chon Que los Goombas no nos den ¿Este lo puedo usar o no? ¡Ah, sí, lo puedo usar! Pero lo uso diferente ¡Oh, my God! ¡Ey, Energiluna! A ver, aquí Debe de haber alguna forma De llegar hasta allá arriba, ¿no? ¡Tómenla! ¡Tómenla! ¡Y... ¡Tómenla! ¡Tómala! Oye, ¿no le doy o qué? ¡Tómala! ¡Esa luna de allá! ¡Quiero esa! ¡Ah, cuidado! ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¡Calma, calma, calma! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué me disparas? ¿Con esta llego allá arriba o qué? Díganme que sí Ok, ok, ok Si estallo no me pasa nada, ¿no? ¿Aquí? ¿Estos los puedo mover o no? A ver, me paro acá ¡Ah, Energiluna! ¡Energiluna! Con una de estas Con una de estas Amigo, préstame una de tus bombas Thank you very much Vamos, ahora sí Con la ya acelero ¡Energiluna! Energiluna para chonchaninos ¡Ajúa! ¡Cuidado, no estalles! ¿Pero qué pasó? Me choqué, me choqué Yo no choqué Me chocaron Agarramos a este compatriota ¡Allá, allá, allá! ¡Allá hay corazón! ¡Allá hay corazón! Este corazón, ¿no? Oye, pero ese corazón Me lleva a la muerte, ¿no? Ah, pero la agarro con este No, no llega Cuando salga la... ¡Ay, cuidado! Oye, me están dando Pero sí, chulo Aquí sí vamos a perder, choninos ¡No! No, 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 no Fui por un corazón Y me bajaron más ¡Cuidado! ¡No! ¡Me arrepiento! Yo jamás dije Que iba a pasar este juego Alguien dijo, ¿no? A ver, vente para acá Aquí chocas Se rompe No pasó nada Vente por acá Acá chocas ¡Ay, cuidado! Salió un cumbas Falta uno, falta uno Oye, eso está más difícil, ¿no? Vente para acá A ver, me lo traigo yo Lo manejamos nosotros Lo chocamos ¡Energiluna! ¡Bien! Sí pintaba, sí pintaba Bien, ¿eh? ¡Ay, cuidado! ¿Puedo ser un Goomba? Quiero ser un Goomba Puedo ser un Goomba Todos seremos Goombas Le caemos a la plantita ¡Oh, me vuela, me vuela! ¿Moneditas para Chon? ¡Ok! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Uf, choninos! Esto se está poniendo Muy bueno ¿Aquí qué? ¿Les doy aquí? ¡Ah, moneditas! A ver, esperamos este Brinco Brinco ¡Oh, no! ¡Ah, me subió, me subió, me subió! ¡Bien, bien, bien! ¡Piu! ¿Cómo agarro eso? ¡Ah, ok! Ya entiendo Me meto a la tubería Y nos transformamos, ¿no? Oye, pero dejamos una ya, ¿no? ¿Una Energiluna? Necesito vidas, Choninos Necesitamos vidas, por favor ¡Ah, hasta cambia la música, eh! ¡Turu, turu, tutu, tutu, tutu! Le doy a este Ok, ok ¡Ay, cuidado! ¡No! ¡Me dio, me dio, me dio! ¡No puede ser! A ti te agarro ¡Ay, cuidado! Y ahí estallo A ti te agarro y ahí estallo ¡Energiluna! ¡Energiluna, Energiluna! ¡Ven, tírame! ¡Tírame, cañonazo! ¡Ahí! ¡Ese bala! ¡Que no se nos vaya! Vale, vale ¿Cómo se llama la bala? Se rompe este Aquí hay monedita ¿Quién me está tirando esos cañonazos? A ver, este amigo Lo agarramos ¡Aceleramos! ¡Aceleramos a tope! ¡Aquí! ¡Bajan! ¡Energiluna, choninos! Ok, el pajarito ¿Tú nos dices algo? Nada, no nos dices nada No nos cuentas nada De este lado ¿De este lado? Pajarito No, no se pueden agarrar ¡Ah! ¿Ya vieron allá las moradas? Usamos el salto rápido No te caigas, chon Por el amor de chon No te caigas, chon Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien ¿Puedo agarrar uno de esos? No, ¿verdad? Ah, bueno Pero son monedas Vale, vale, vale Agarramos a este compatriota Tú sí me funcionas Brincamos por aquí Caemos por allá ¡A este otro compatriota! ¡Uy! Estuvo a punto, ¿no? Y ahora esta balita Nos funciona para venir Por estos dos aritos Bien Estamos avanzando Y eso me está gustando Primero inspeccionamos Esta torre Y luego nos mudamos de torre Porque hay muchas torres Entramos por aquí Ya sabemos cómo agacharnos ¿Vale? Aprendimos algo nuevo Aquí brincamos Aquí nos agachamos Cuidado Brincamos Brincamos ¡Y! ¡Cuidado! ¡Ahí! Bien, chon Concentra, chon Es lo que necesitamos Ok Dejamos que se vayan esas balas Porque si no Nos van a trolear Subimos por aquí Subimos por aquí ¡Tiren! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado ¡Disparen! Oye, no dispararon Hasta que yo pasé ¡Cuidado! No, no, no te caigas, chon ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Y con esta Energy Luna Llegamos al Checkpoint ¡Ja, jua! ¿Están de acuerdo Que se está poniendo Bueno este épico juego? Energy Luna En la arena Vale, vale, vale ¡Oh, ya vieron! Hay Energy Luna Sueltas A ver, nos subimos Por aquí Esto avanza ¡Sí avanza! ¡Sí avanza! Me voy Me quedo ¡Ah! La gorra La gorra ¡What, what, 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 what! Ya se me quedaron Muchas monedas detrás ¡Brinca, chon! Cuidado A ver, aquí Pero a ti ¡Dale, amigo, chon! A ver ¿Pero qué es o para qué? Son pinchos No, mejor nos subimos acá, ¿no? Estas me interesan más Ah, pero desde aquí Las agarramos ¡No se agarran! ¡Me hicieron truco! ¡No puede ser! ¿What? No estoy entendiendo Nada de lo que está pasando Bueno Tampoco es que Entienda nada De lo que sucede nunca No puede ser, chonino Yo quería ir esas Me brinqué para acá Justo porque Ah, pero A ver, a ver, a ver ¿Se respawnea? ¿Se respawneó? ¿Hay plataformas Moviéndose por todos lados? No, aquí si caigo Me voy Pero si Al infinito Y más allá A ver Ya sé, ya sé Me bajo A esa plataforma Aquí ¡Aquí! Uy, cuidado, chon No me hizo daño ¿No? Aquí Le tiro aquí ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué? Espera, espera Me hizo daño eso Ah, ok Brinco, brinco Son ondas expansivas ¡Cuidado! No, mamita chula No quería activar eso Le tiro la gorra A esto Moneditas para chon ¡Moneditas para chon! Esta cosa baja, ¿no? Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien ¡Checkpoint! ¡Ah! Esta era la energiluna Que me decían Que tenía que agarrar En la arena Y este compatriota ¿Es bueno o es malo? ¿Hablo con él? A ver ¡Te uso! ¡Ah! Lo uso, lo uso Dice ponerse Quitarse las gafas Ponerse Quitarse las gafas ¡Ah! Y están los caminos secretos Ok, ok Con las gafas Camino lento Pero veo el camino secreto Con las gafas Camino lento Pero veo Caminos secretos Se me reveló por aquí Aquí se reveló Un camino secreto Bien, choninos Con su ayuda ¡Ay! ¿Cómo brinco? ¿Cómo brinco? ¿Me quito a este compatriota? Y supongo que Aquí está el camino ¿No? Aquí está el camino Aquí está el camino ¡Uy! Pero está difícil Porque como no se ve Ok, ok, ok ¡Ah! ¡Ahora el regreso! Choninos ¡Sí! ¡Ja, ja! No puede ser ¡Recto! ¡Y brinco! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Perdí la calma No puede ser Perdí más de las que me dieron ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Subimos aquí ¡Wow! Este mundo tiene mucho Para dónde ir ¡Ah! Supongo que aquí Hay de haber camino Por los pájaros ¿Cierto? ¡Sí, chon! ¡Bien! Ahora ¿Para qué viene? ¡Ah! ¡Ya hay una energiluna! ¿Qué? ¿Camino recto? ¡Ah! ¡Camino recto! Bien, 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 bien Los pajaritos Los pajaritos ayudan ¿No? Necesitamos pájaros En nuestro camino ¡Choninos! Oye Y lo que necesitamos En realidad Son los likes Vale, vale Choninos Yo digo que por aquí Recto ¿Vale? ¡No! No era recto ¡Ah! Ya sé Me pongo al compatriota Este Observo el camino Y Él nos tiene que Decir Por dónde Este es Ajá Ok, es para allá ¡Ah! Ok, del centro Ya vi, ya vi Gracias, amigo Adiós Ok, entonces Es este Todo recto Y del centro Pa' adentro ¿Vale? De aquí Pa' acá De aquí pa' acá De aquí pa' acá Y de acá Pa' allá ¿Era pa' allá? Sí, es pa' allá Pa' allá, pa' allá De aquí pa' acá De allá pa' allá Pa' allá, pa' allá ¡Energiluna! ¡Bien! Tenemos todas ¿No? Son todas las que son Ah, no ¿No la agarramos? Solo apareció Apareció del otro lado ¡Ah! Ok, ok Esas no eran Energilunas Esas eran como El El Lo que habían dicho Que eran como Un tipo Ilusión La ilusión De la De la Energiluna Este se va a mover Supongo Allá enfrente Tenemos un Miralejos Y hay algo Hasta allá Morado Deben de ser Monedas moradas Esta sí es una Energiluna ¿No? Se abrió Se abrió Ah, bien Concentra Chon Necesita Chon Tranquilino Tranquilino Pasarnos Solo sin chocar Choninos Porque si no Perdemos Toda la Concentración Aquí Aquí lo podemos Soltar ¿No? Porque aquí Hay otro De los que Arrojan Tírame tu Bala Gumbala Fuá Quita esa Cosa Viscosa De aquí Eso parece Del Luigi's Mansion ¿No? Primero Todas las Moneditas Para Chon Y luego Espera 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 Que uno Esta es Para mí Esta Para mí Y nos vamos De regreso De retache De retache A chon Con todo Mi corachón Si llegamos Si llegamos Si llegamos Acelero No acelero ¿Qué dicen? Acelero Suelta Uf No, cuidado Ay, ay, ay Mamita chula Pero si esa cosa Está dando vueltas ¿Cómo quieren que pase Por ahí? Qué tramposos Tírame tu bala Vamos Ahí Se coordina Se coordina Acelero Acelero Pero no tanto Cho No te loques No te loques Amiga mía A ver Vamos a investigar Este lado Ah Energiluna 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 Oye Oye Pero qué difícil Está esto Ua Uuu Ajua ¿Vieron eso? Ah, espera Me dieron Me dieron Por estar leyéndolos No No me des No me des Vamos, vamos Bien Una Energiluna Eh Cuidado Esa esquinita Estuvo a punto De darnos En nuestra manita No me des En mi manita Porque la tengo Desconchavadita Aquí Y este Ahora sí Ahora sí No, mejor ahora no Pero cómo quieren Que pase esto Si cada uno Lleva a su propio ritmo Y hoy hay otro Ja, ja, ja Ja, ja Cuidado Brincamos Ja, ja, ja ¿Quién no confiaba En Sean, eh? ¿Quién no confiaba En Sean? Los quiero leer ahora Me quiero reír De ustedes Quiero que me den Aplausos Uuu Aplausos 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 Para Sean Ja, ja, ja Vamos, vamos Vamos Que me hago viejo Ah, no Donde se abrió la puerta Porque esa otra puerta La abrí yo Ya me Ya me Entender Ya me Entender Esa Energiluna Supongo que ves después ¿No? Porque está congelada Me convierto En borrego Wow, wow, wow Ven para acá Ven para acá Oh, no No me convierto En borrego Lo lancé Ey, ahí arriba Hay algo Saludos viajero Y para ti también ¿Qué es lo que El taimado Esperpento Quiere en este reino? El anillo ¿Cierto? El anillo ¿Respondimos bien? La respuesta es correcta Tal vez debas considerar La dificultad De mis cuestionarios En fin Adelante ¿O sea que este compatriota Nos va a estar preguntando Varias veces? ¿O solo es el acceso A la pirámide esta? Sí Todos sabemos Que el anillo A ver Abrimos esto Energiluna Choninos Ajua Agarramos moneditas Para Chon Aquí sí que nos Hinchamos Porque vamos a perder Muchas vidas Eso estoy seguro Vale, vale, vale Subimos A la pirámide A la pirámide invertida Oh my god Oh my god Aquí Balas Bala para mí Esto ya se puso Con canción épica ¿Eh? Quiere decir Que Se aproxima La batalla Choninos A ver Analicemos Aquí Moneditas Para Chon Bien Entramos A la tubería Y nos Hacemos En pixel Mario pixel Recuerden Nos agachamos Con xle Uy 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 Me asusté Dije Estamos atrapados What? Me volteo Me volteo Me volteo Que pro Oh my god Cuidado 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 Ok Lo que está En verde Es En un sentido Y si está En rojo Ah pues sí Porque la pirámide Es al revés ¿No? Oye Cuidado 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 Agáchate Uy Aquí vamos Agachados ¿Vale? Uy Solo es de monedas ¿Y qué pasa Si me dejo Caer ahí? No Me muero ¿No? Me voy ¿O habrá truco? No te tires Vale Sandra dice No Rocío dice Mueres Vale 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 Bien Bien Choninos Ah ya no pude agarrar esas monedas Gracias por su información y por su ayuda Salta hacia arriba Vale Vale Ya estamos arriba Oh Qué loco Qué loco es jugar al revés Eso sí es muy locochón Chon chon locochón Chon chon locochón Amigo caos No te comas las abejas Porque pican Amigo caos Deja las moscas Porque agüitan Amigo caos Amigo caos Amigo caos ¡Ay! Cuidado No me distraigan Choninos Ok Aquí Necesitamos la bala Bien ¿Para qué? No lo sé Pero yo la agarre Mejor la suelto La suelto Ah no Sí Sí se la necesitamos ¿Pero qué? ¿Cruzamos por aquí? Ah Bien 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 Lo vi Lo vi Lo vi Bueno Igual Y solo la bala Ah Este se ve que tiene algo ¿No? A ver Una balita para moi Una balita yerimua ¿No? La balita para moi Aquí ¡Ah! Corachone 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 con bidurria Bien 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 Uy Aquí necesitamos otra bala ¿No? ¿Y eso se está moviendo? Va 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 Estos retos me gustan Choninos Entramos por aquí Y a todo A todo galope ¿No? Una Dos Tres A todo galope Vámonos ¡Ja ja ja ja! ¡Uh! Vamos avanzando Choninos Y esto se está poniendo Cada vez más épico Por aquí caemos Siempre en los juegos de Mario Bros Tienen muchas cosas escondidas ¿Cierto? ¡Sí! Chon Cierto ¿Viene un épico enfrentamiento? ¿Ese corazón? ¿Lo usamos o no? Lo usamos ¡Ja ja ja! ¡Uh! Viene uno de los Brodals ¿No? Pero ya habíamos derrotado al verde Y a la hermana ¿De qué me están contando? No necesito invitación ¡Oh! ¡Es la hermana Broda! ¡Cuidado! ¿Ella qué? ¡Me dijeron que era el de los puños Esta no tiene puños ¿Qué pasó ahí? ¡Choninos! ¿Qué hago? ¿Le tiro este? ¡No! ¡Está protegida! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Le doy a la bola! ¡La bola! ¡Y ahora ahí no tiene sombrero! ¡Le caemos encima! ¡Estoy entendiendo! ¡Es un platillo volador! ¡No me gustan los platillos voladores! ¡Abducción! ¡Abducción! ¡No pierdas la concentración! ¡Prendió fuego! ¡Prendió fuego! ¡No puedo bajar de esta zona! ¡El corachón! ¡El corachón me funcionaba! ¿Pero qué? ¿Y luego hay ese fuego? ¿Le tengo que dar? ¿No? ¡Ah no! ¡Ella me tiene que tirar su esta cosa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡No, pero ese no! ¡Quiero que me tires tu otro largo! ¡Ese! ¡Arrójamelo ya! Yo le doy a esta cosa Se le regresa Le pega Le quito el sombrero ¡Y ahí encima! ¡Vamos! ¡Cale, chon! ¡Cale, cale! ¡Eso! ¡Ay, cuidado! ¡Sigue viva! ¿Qué me dijeron? Me habían dicho que con dos golpes ¡Ya se alocó! Creo que quiere ir de compras ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser, choninos! ¡Órale! ¡Toma esa! ¡Se protege! ¡Arrójame la tuya! ¡No! ¡Esa no! ¡La otra! ¡Esa! ¡No! ¡Esa no! ¡La otra! ¡Esa! ¡Esa! ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahí eso! ¡No! ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Tira tu sombrero, chon! ¡Dale! ¡Y le caemos en la parte superior de su cabechuchi! ¡Ja, ja! ¡Ajúa! ¡Toma esa! ¡Implora perdón! ¡Rinde tanto el poder de chon! ¡Eh! ¡Tres energías de lunas! ¡Uh! ¡Qué chulo! ¡Chonichuluchulo! ¡Tonichuluchulo! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Me hizo sudar, eh! ¡Pero sí me quemó! ¡Sí me quemó! ¡Me calcinó! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Cuántas tenemos en total ahora? ¿Ya podemos ir a llenar nuestro... nuestra nave o no? ¡Ya! ¡Dijo Mario! ¡Ya! ¡Eh! ¡Se fue! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás platicando? ¡El hueco en el desierto! ¡El hueco en el desierto! No me sorprende que Bowser esté detrás de todo esto, chiquitines. ¿Por qué? ¡Ese Bowser es malo! ¡Él es perpento! ¡Él magento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá está un... como un león! ¿Y este compatriota? ¡Hola! ¿Cómo te vas? ¡Soy un Haxi! ¡Ah! ¡El Haxi! ¡Vamos, montar! ¡Corro muy rápido! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ah! ¡Con este rompemos todo! ¡Ey! ¡Pero hay calaveras malosas! ¡Rompamos todo, rompamos todo, rompamos todo! ¡Fuera de mi camino! ¡Ah! ¡No puedo romper esto! ¿Pero qué? ¿De qué me estás contando? ¡Oye! ¡Con este compatriota puedo pasar a atravesar el... el... el río este! ¡Oh! ¡Qué difícil es el manejo! ¡No puede ser! ¡No te aloques! ¡No me huya uno, uno! ¡No me quedó una! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Este y el corachón! ¡No! ¡Pero lo esquivaste! ¡Lo esquivaste! ¡Lo esquivaste! ¡Ah! ¡Ya hay una luz! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sigue la luz, chón! ¡Sigue la luz, chón! ¡Bueno! ¿Y luego? ¿No era así? ¡Oh! Estamos donde tenemos que llegar, supongo yo ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! Esto nos va a detonar, ¿no? Pero es para que nos abra paso por ahí ¿Cierto? ¡Sí, chón! ¡Uy! Solo que aquí me patino Me patino Me patino Ahí Brincamos Pasamos por las moneditas ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! Eso está complicado, ¿eh? Complicado, pero bueno Bueno, pero complicado Complicado, pero bueno ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Me convierto en ti? ¡Me convierto en él! ¿Y esto de qué me ayuda? ¿Ya viste? No te resbalas ¡Ah! Es para no resbalarme Pero no puedo tirar la gorra A ver, vamos Primero lo suelto A ti te dejo ahí en... En... Espera ¡Ay! Espera, espera, espera Le tiramos por aquí Todas las moneditas para chón ¡Oh, no! ¡Me lo rompió! No puede ser No lo sabía Choninos Nos subimos rápido ¡Ah, bien! ¡Uh! Corazón para chón ¡Oh, my God! Estoy sudando ¿Allá arriba? ¿Vamos arriba o qué? ¡Oh! ¡Primero Energiluna! ¡Primero Energiluna! ¿No? ¿Por si nos quitan estos compatriotas? ¡Ah, no! ¿Será que necesitamos A los otros compatriotas Para... Para alcanzar la Energiluna ¿Y cómo le hago para que a estos amigos No me los... ¡Ah, ahí está, ahí está! ¡Brinco! ¡Agarro a estos amigos! ¿Están de acuerdo? ¿A estos les brinco encima o no? ¡Brinco! ¡Sí! ¡Sí brinco encima! ¡Brincamos! Está difícil porque no se distingue nada Ahora sí llegamos a las Energilunas 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 Y luego nos subimos allá Y están en movimiento Vale, vale, vale Oye, pero la Energiluna ¿No está aquí? Sí, sí está aquí, ¿no? ¡No! ¡Ah! Pensé que me la habían quitado Solo nos queda una Energiluna, ¿eh? Vamos muy bien, choninos ¡Aquí! Brincamos para acá ¿Aquí sí me da? No, no me da, no me da Estamos a salvo Vamos a por los morados ¡Uy, cuidado, chon! Moneditas para chon 43 de 100 Vale, vale, vale ¿Y luego cómo le hago para caer hasta allá? Ah, en el del centro Esa florecita, ¿no? ¿Aquí lo suelto? Agarro la florecita ¡Bien, choninos! ¿Eso no le llega? ¡Ah! Me lo detonó ¿Pero y luego? Ah, ok, con esta Ya, ya, ya entiendo Oye, estos venían con sombrero ¿Qué pasó ahí? Acelerale, chofer Acelerale, chofer Suéltalo Vale, vale, vale Ya estamos entendiendo Tú, fuera de aquí Vale, vámonos Cuidado Hay dos, tres Aceleramos Acelérale ¡No, cuidado! ¡Brinca! ¡Uh! ¿Vieron eso? Vamos, vamos Avancemos ¡Allá avance! ¡Allá avance, choninos! Hay evolución en este juego Bajo tierra y más allá Allá hay una cabeza olmeca Esa sí es olmeca Oh my god Aunque los olmecas no se ponían en la nariz eso Ok, este es de doble, ¿no? Uno Dos ¿Qué? ¿Otra batalla? Acelera, acelera Vamos al centro de este sitio ¡Fum! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi me caigo! ¿What? ¡Ah! Este es el de los puños ¿Cómo me dijeron que eran? Cuando me refiero a los jefes de los mundos No me refiero a los brodas ¿Los brodas no son los jefes? Mi anillo ¿Dónde está? ¡Tú me lo quitaste! ¡Oh my god! 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 Ok ¿Eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se le descubrió! ¡Ese es el puño que decían! ¡Y entonces! ¡Ah! ¡Me los está esquivando! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya entender! ¡Mio entender! ¡Mio entender! Ok Tira el puño Y luego tira el otro puño ¡Ahí! ¡Ah! ¡Se le rompe! ¡Se le rompe! ¡Ahí! ¡Y el otro lo protege! ¡Hasta pone cara de asustado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Punch! ¡Oh! ¡Le perdí! ¡Se le volteó la boca! ¿No? ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Chun! ¿Cómo evito eso? Con estos saltos ¿No? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿What? ¡Oh my god! ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¡Velocidad! ¡Lachón! ¡En un ojo! ¡En un ojo! ¡En un ojo! ¡En un ojo! ¡Te crees mucho! ¡No! Yo tengo mi salto De... De zapatitos al frente ¡Venga! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué hace Chun? ¡Por poco! ¡Ese estuvo cerca! ¡Ah! ¡No! ¡Esa se me dio! ¡Esa se me dio! ¿Cómo saco ese corazón? ¡Este corazón! ¡Necesito este corazón! ¡Liberame este corazón por favor! ¡Por el amor de Chun! ¡Este corazón lo necesito! ¡Ese! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Mano! 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 ¡Tómala en la frente! ¡Eso estuvo divertido! ¡Ah! ¡Era la pirámide invertida! ¡Sólo tenía la cabeza de fuera! ¡En el desierto! ¡Bien! ¡Choninos! ¡Oh my God! ¿Dónde quedó mi corazón? ¡Este lo necesito! ¡Uf! ¡Estuvo complicado! ¡Eso es un desierto! Creo que nos faltó una energiluna, ¿no? ¡La del comienzo! ¡La de la pirámide de hasta arriba! ¡Pero este nos dio tres! ¡El hueco en el desierto! ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién dijo que no íbamos a llegar tan lejos, eh? ¡Este juego me lo acabo hoy! ¡No me levanto de esta silla hasta que me lo acabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajua, choninos! ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Pero supongo que esa era la idea! ¡Ah! ¡Se derritió todo! ¡Sigamos adelante! ¡Tenemos que alcanzar a Bowser! ¡No! ¡Espera, amigo! ¡Tenemos suficientes energilunas! ¡Lánzame al globo cuando quieras! ¡A ver! ¿Tenemos suficientes energilunas? ¡Llena! ¡Uy! ¡Abrí la puerta! ¡Ah! ¡Se abrió otra vela! ¿Se hará un círculo en total? ¿Al final es un círculo en total? ¿Una esfera, no? ¡La nave Odissea ha ganado potencia! Ahora podemos llegar más lejos, choninos. ¡Pero espérate! Dejamos un buen de cosas, ¿no? Me llama la atención de regresar por las demás cosas o continuar adelante. Ustedes van a decidir, choninos. ¡Suscríbete! ¡Dale like, choninos! ¡Suscríbete! ¡No lo pienses más! ¡Suscríbete! ¡Yo te digo ya! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, niño payaludo! ¡Ja, ja, ja!